Hola, bella tarde de miércoles, ¿cómo estamos? Bien, Nelson. Soy tan sol que me pegaba el agua y largaba gotas de humo, ¿viste? Porque entre el calor que dio el radio... De vapor, claro, absolutamente. ¿Vos sabés que una vez yo volvía de Miami en moto, de Key West a Bar Harbor, y el agua pegaba tan fuerte que parecían, en la moto, ¿no? Parecían lanzas que se te clavaban. ¿Es terrible lo que pega el agua? Sí, claro, el agua cuando cae con fuerza... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Nos agarró un temporal, y vamos con Daniel Haddad, un temporal de ida y el mismo temporal de vuelta. Enganchamos la nube, cuando íbamos la trajimos otra vez para Bar Harbor. ¿Cómo andás? ¡Qué bárbaro! ¿Qué contás, querido? Muy bien, querido. Muy bien, alegría de escucharte, como siempre compartí este momento contigo. Es que hay lluvia hoy, ¿eh? Sí, recién te había escuchado una noticia, no sé qué hacía Parrilli. Todavía vive Parrilli, existe. Todavía... ¡Qué bárbaro! Sí, se estaba peleando con el gobernador de Catamarca, de Tucumán, con Jaldo, ¿sí? Pero viste que... ¿Por qué? Sí, contame. No, no, porque le reclamaba lealtad. Dicho que el peronismo en nombre de lealtad se traiciona en todo el tiempo, ¿viste? No, pero además, claro, además Parrilli estuvo desaparecido un año, apareció nuevo. Ahora, vos fijate cómo estábamos, ¿no? Porque la palabra desaparecido, hace tres años, te metían a un juicio, por apología de lo desaparecido, y no se podía usar la palabra desaparecido. Terrible. La usaban ellos, por supuesto, Miriam Lewin la usaban. Parrilli, que hay que recordar, fue el que llevó la voz informante en la privatización de YPF, para que vean también, digamos, el panqueque, ¿no? Pero, por supuesto. Pero, bueno, son todos inmorales, todos juntos, todos agremiados, y yo estoy viendo, por ejemplo, que hay grandes cambios, grandes cambios en el país que se van dando cotidianamente, en un país donde no hubo cambios 40 años. Y no sé si son buenos o malos, pero son cambios, y me gustan. Sí, efectivamente. Hay cosas que, el tema de la reducción del Estado, a una medida, cuando vos escuches la eliminación, el Estado tiene que estar, tiene que ser, lo que siempre decimos, eficiente, cuando vos ves toda esta hojarasca que hay, como estos 3.000 empleados de la AFIP, que fueron nombrados el año pasado en el gobierno de Más y de Más, vos decís, no, eso no lo queremos. En eso el gobierno tiene apoyo pleno. Seguro, seguro, seguro. No, yo creo que, ayer lo decían en programa de televisión, que habían puesto cuando Millet recibió el coso del Morrión, como se puso yo la ley, tampoco peguemos por pegar todo el tiempo, porque le estamos haciendo el caldo gordo al kirchnerismo. Hay que pegar donde hay que pegar, estrictamente, con una precisión quirúrgica, pero no que todo lo que hace Millet nos caiga mal, que los perros nos caigan mal. No, por supuesto que no. Yo te confieso que a mí no me gustó la fibralización del cumpleaños, pero estas son cosas, porque el sentido de la crítica que nosotros le hacemos, también la que le hacíamos al kirchnerismo, uno critica las cosas que están mal, esperando que las cosas funcionen bien. Y si hay una necesidad de este gobierno, va a vivir. Es que no se equivoque, porque si esto le va mal, lo que viene, mamita, querido. Hoy lo pensaba en eso. Hoy lo pensaba en mi casa. Digo, si esto no va mal, y vuelven los ladrones con todo, chau, ni vos, ni yo, ni nadie. ¿Entendés? No, 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 porque lo que hay es todavía mucho peor que lo malo que fue antes. Y porque ahora quedó toda la basura, toda la basura de los 20 años, herida, y con ganas de venir a limpiar sus causas. O sea, sería Venezuela, sería Suiza. Bueno, obviamente. Pero mirá esto de Quintela, por ejemplo. Hay una gente que no la quiere a Cristina, y dice, bueno, Quintela, lo que es Quintela es de lo peor. Es de lo peor. No, y se lo están disputando como si fuera un demócrata. Sí, como si fuera Churchill. Sí, Luther King. Hablan de Quintela. Sí, sí. Hablan de Quintela, pero falta que a este de Formosa, ¿cómo es que se llama el de Formosa? Infram, Infram. Empiecen a disputarse a Infram, a ver con quién va. Sí, sí. Son una lacra, son una caterva de sinvergüenza. Por eso hay que cuidarlo, este loco, ¿no? No, no, por eso mismo, uno necesita que le vayan como concepto, porque el otro ya sabe que es el fracaso. Esto tiene la expectativa de que vos decís, mirá, si esto se prolonga, y empieza el círculo virtuoso, y se hace bien, el país va a tener una chance que no va a tener con los otros, claramente, ¿no? Porque lo que pasa es que al gobierno de los Kirchner hay que compararlo con Al Capone, bien comparado, ¿no? Exactamente igual. Claro, con un gobierno de ladrones. Con la mafia, por supuesto, gobierno de ladrones. Y al de Milley yo lo compararía con Dalí, lo compararía con Edison. Viste, son toda gente que era muy chiflada, pero hizo genialidad. Decía, a lo mejor el país necesita alguien que se me haga una genialidad. Yo coincido con vos, ¿no? Milley tiene una personalidad muy patológica, psiquiátricamente. Sí, está clarísimo. ¿No? Está claro. Pero digamos, vos ves gente que en principio, ojalá mañana, si nos encontramos con Domingo Siete, lo diremos. gente honesta. Sí, yo estoy... Alguien que te dice, yo estoy acá, vengo un tiempo y después cuando vuelvo, como dice, mirá y me voy otra vez a trabajar. Yo hasta hace... Hace ocho meses que no vimos ningún ilícito. Se rumorea en alguna... Es un elemento... Es muchísimo. Es mucho, porque acá era hoy gano, mañana robo. Por supuesto. Exactamente, así es. Y qué sé yo, hay que esperar. Esta ecuanimidad que nos da el periodismo, el saber hacer equilibrio, nos da tiempo para... Lo que pasa es que ahora... Por supuesto. ¿Sabés cuál es nuestra tranquilidad, Babi? Que nosotros decimos las cosas porque lo que analizamos no respondemos a nadie más que a nuestra honestidad. Punto y aparte. ¿Sabés? La gente estará de acuerdo con nosotros. No, esto es otra cosa. Pero nadie va a poder decir, mire, ustedes lo hacen por defender a A, B, C, D, F, J, ¿no? Es que nuestra línea editorial la fijamos cuando nos duchamos. No hablamos con ningún jefe ni con ningún polínico. Hermano de la realidad. Exactamente. Hermano de la realidad. Vemos lo que pasa y a partir de lo que pasa armamos la... Y ahí opinamos, obvio. Exactamente. Bueno, ¿qué vas a hacer con esta lluvia? Mirá, bueno, ahora tengo acá el telenoche y después me voy a mi casa, pero por lo menos trajo un poco de alivio, qué calorones. Y ojalá traiga alivio, sobre todo en la zona rural que estaba difícil. Fue mucha agua en poco tiempo y le viene bien. Sí, sí. Pero que la terminen hoy, de manera que lo sol. No, el viernes viene bien, el viernes viene bien. Babi, tranquilo, ¿sí? No, ya te armé todo para el fin de semana. Vas a tener sol, buen tiempo. Qué bueno, qué bueno. No, no, mire que yo soy el febo y... Sí, permanente, permanente. Además, yo me junto siempre los miércoles. Hoy que es martes, mañana me toca. Ah, hoy esta noche, esta noche con los dioses del Olimpo en una sociedad de fomento. Qué bueno, qué bueno, qué genialidad. Así que voy a hablar para que tengas un buen fin de semana. Muy bueno. Te mando un abrazo, Nelson. Chao, Babi, buen programa. Sigan con Babi y todo su equipazo en Rivadavia. Chao, chao, hasta mañana.